El respeto, una emoción que puede recordarnos un miedo, aunque no tenga nada que ver, que se asemeja a la veneración, aunque no tenga por qué ser religiosa en absoluto. Este sentimiento puede sentirse por uno mismo, o incluso por alguien que ya no está, y suele ser imprescindible para el amor. Sin embargo, de lo que hablamos hoy no es de ninguna de estas cosas. Hablamos del respeto. Algo que puedes pedir, pero que no obtendrás hasta que te lo mates. Esta es una historia sobre control. Mi control. Control de lo que digo, control de lo que I do, and this time I'm going to do it my way. I hope you enjoy this as much as I do. Are we ready? I am, because it's all about control, and I have a love of it. You have we ready? I love you. I love you every way. There's no one out here. It's nothing worth saying. I love you every way. There's no one out here. It's nothing worth saying. I love you that it's all about Coach dificil. Second time I'm going to do it. Let it be. I know you do it ¡Gracias! 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 ¡Gracias!